Buah, ah, 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 bienvenidos a todos, bienvenidos a otro video de Gantagabal, yo soy Ezequiel, y hoy les traigo un video medio terrorífico, bueno, en realidad no tanto, eh, bienvenidos a mi canal, eh, hoy les traigo un nuevo top 5, esta vez es sobre libros paranormales, eh, sagas paranormales bien dicho, también, eh, en realidad, sinceramente no sabía que subí, vi este video en el canal de, conicas de un amigo de dos, si puedo, se lo dejo acá abajo, así que, yo también puedo recomendar sagas paranormales, yo también le di unas cuantas sagas paranormales, así que creo que llegó el momento de, recomendarlas, oh no, las hacías en un top 5, A ver, en el puesto número 5, tenemos, uno que mencionó Isa también, que yo también he leído, que me gustó más o menos, estoy hablando de la saga Asylum, de Madden Rocks, O sea, definitivamente este es paranormal, porque, unos chicos están estudiando, en la universidad, y tienen que vivir en un viejo hospital psiquiátrico, y donde de repente, el protagonista, Daniel Crawford, empieza a ver cosas, llorar y cosas, cuando están en este viejo hospital psiquiátrico, Y bueno, con sus nuevos amigos, va descubriendo, todas las cosas, extrañas y horribles que pasaron en este lugar, y que tienen conexión, con él, así que, Sinceramente, Madden Rocks, me parece que es una buena escritora, la saga esta, no estuvo tan más, a mi me faltaría un par de ellos, pero no creo que lo vea, Pero no sé, a mi me di un poco de cookie, quizás el último fue el que, Catacom, fue el que menos, miedo dio, y quizás por eso fue el que a mi más me gustó, Los dos primeros, a mi me dieron algo de miedo, y quizás por eso no me gustaron tanto, pero si quieren asustarse un poquito, recomiendo, que se vean a Sairoo. En el puesto número 4, no podía faltar una gran autora, por una paranormal, como es, Maggy Steve Butter, y aquí tengo la saga Raven Boys, que ya tiene, se enseña en el canal, si creo que ya estoy cansado de hablar un poco de este viejo, pero bueno. Obviamente esto va a paranormal, porque habla de espíritus, y cosas así, o sea, toda la saga trata de fenómenos paranormales, o sea, la familia de Blue, su madre es vidente, y tiene amigas videntes, Y se hacen amigos de unos chicos muy extraños también, que también tiene cada uno una vida paranormal diferente, uno puede sacar cosas de los sueños, Otro está medio muerto, otro va a morir este año, o sea, y hay otro que tiene el poder de un bosque místico en su interior, no sé, Pero, si les gusta lo paranormal, entero, no pueden dejar de leer esta saga, además yo ya les encantó a mí, meh, meh. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como ya lo dije en el video anterior, que si puedo también te lo dejo. Bueno, esta es una saga que hablé muy poco, porque solo al medir el primer libro es una biología, estoy hablando de, el archivo de Victoria Schwab, Que también ahora, sacó una trilogía que ya salió en los primeros videos que en Argentina, pero bueno, esta es una biología cuyo primer libro me encantó, el segundo, lo tengo ahí y todavía no lo leí. Quizás me lo pueda leer ahora, eh, quizás me lo lea próximamente. Pues esta va de una chica que, desde muy joven se le murió el hermano y extraña a su hermano y bueno, ella tiene, no sé si ciertos poderes, ciertas habilidades, tiene un trabajo muy particular. Que es que los muertos, los cadáveres, caen en un archivo de cadáveres, ella trabaja para un archivo de cadáveres. Y cada tanto los espíritus, se salen de sus cadáveres y vagan por el inframundo perdido, y esta chica tiene que ayudar a controlarlos, digamos. A controlarlos y llevarlos de vuelta a su hogar. Pero bueno, el tema es que en este inframundo donde ella va cada tanto, empiezan a pasar cosas raras, cosas malas y bueno. Obviamente esta es la protagonista que quizás sea la única capaz de resolver este misterio. Así que esta historia también es muy creepy, muy paranormal, para mí sinceramente, no sé, me enganchó y me gustó bastante. Así que, si no lo han leído, les recomiendo que la lean y que después me digan su opinión. En el puesto número 2, tenemos una saga que actualmente me estoy, otra biología, que actualmente me encuentro leyendo la segunda parte. Estoy hablando de, entre el demonio y el profundo mar azul, de April, Genevieve, Ucholky. Y acá estoy leyendo yo la segunda parte que es entre la chispa y la hoguera. Esto habla de un pueblito en el que normalmente no pasa nada. En el que una casa enfrente de una colina, enfrente del mar, vive la protagonista Violet y su hermano gemelo, Mejizo Luke. Y bueno, ellos están todos en la calle porque sus padres salieron de viaje. Y esa casa está usada como casa de huéspedes, es la casa que pertenecía a su abuela. Y como que su abuela siempre hablaba de los demonios, que tengan cuidado con los demonios, qué sé yo. Un día llega a la casa de huéspedes, es un tipo muy extraño de su edad. Un adolescente de su edad. Y de repente en el pueblo empiezan a pasar cosas raras, muy extrañas. Y aparentemente este tipo que llegó a la ciudad es el culpable. Y obviamente como pasa esta chica Violet se va a terminar como medio enamorando de este pibe. Pero si tiene cosas muy toques paranormales y tétricos y pasan cosas muy raras. Pero que a mi me atrapó hasta el final y que... Estoy leyendo el segundo, voy la mitad y te digo... Definitivo, hasta ahora está mejor el primero. O sea... Tampoco ha pasado gran cosa. Pero bueno. Y en el primerísimo primer puesto está... Ya saben, también les saben mucho de esta saga y... No voy a pasar a cagar. No soy un señor killer de Dan Wells. La saga se llama John Cleaver, este es su primer libro. El segundo es No soy el señor monstruo. El tercero es... No voy a matarte y el cuarto que ya está es mi único amigo del demonio. Vamos a decir. Y bueno, supuestamente B&R va a terminar de publicar la saga que creo que son los seis libros. Creo que son como dos trilogías, así que... Pero son todas con el mismo protagonista, en la misma ciudad, todo, así que... Pero bueno. O sea, este es un chico... Ya hablé un poco de esta saga, pero bueno. Un chico obsesionado con los asesinatos seriales. Con los asesinos seriales. Y él se piensa que es un asesino serial. Pero a veces trata de controlarse. Tiene sus propias reglas para controlarse. El tema es que en su ciudad, donde tampoco pasa nada, de repente empiezan a sucederse asesinatos. Y este chico va a tratar de resolverlo. Y se va a sorprender un poco de quién está detrás de estos asesinatos. El tema es que durante toda la saga van sucediendo más asesinatos y se van enfrentando a diferentes enemigos. Y aparentemente solo él puede vencer estos enemigos paranormales que aparecen. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado. Denle like, comenten su saga paranormal favorita y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.